Último consultorio deportivo, una guía para esta cuarentena. Donde estamos buscando contestar a sus preguntas relacionadas con la planeación deportiva y para ello contamos con la participación de la licenciada Alejandrina Zamora, quien es presidenta de la Asociación Deportiva de Deporte Adaptado de la UNAM, donde también es entrenadora, es comisionada nacional de tiro con arco paralímpico en la Federación Mexicana de Tiro con Arco. ¿Se está trabando esto? ¿Me escuchan? Sí. Perdón. Es que se me trabó esto. Esto, y contamos también con el doctor Rafael García Franco. Esto, esto se trabó. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Con el doctor Rafael García Franco, quien es doctor en ciencias por el Instituto Fajardo de La Habana, Cuba. Este, y dentro de sus últimos resultados deportivos, está el ser, de últimos deportivos, resultados deportivos como asesor metodológico, es el haber obtenido la medalla de oro por equipos e individuales en squash, medalla de oro en pelota vasca, trinquete varonil individual, medalla de oro en esgrima femenil, medalla de oro mundial en pelota vasca, en el mundial de Francia. Actualmente es metodólogo deportivo nacional y coordinador del proyecto de capacitación nacional en la CONADE. Este, ¿les parece bien si comenzamos con una primera pregunta? La pandemia está ocasionando actualmente muchos cambios en el, y el deporte, pues, no es una excepción. Nos pueden decir, ¿qué cambios ven ustedes desde sus propias, este, áreas de conocimiento y expertis? ¿Qué cambios ven en el deporte para durante la cuarentena, después de la cuarentena, y todavía después, en una convivencia con el COVID-19? Gracias a todos, gracias por la invitación. Saludos, siempre un placer compartir aquí este espacio y con alguien como el doctor Rafael García, contigo Rosalía y con la dirección. Estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, pues, mira, en realidad es una gran pregunta, es una pregunta que, aunque uno quiera decir una respuesta veraz, creo que todavía hay mucha incertidumbre. No me atrevería a decir qué pasará con esa actitud, pero no sé qué está pasando. Ahorita lo que, la percepción que tengo con los alumnos es este desánimo, porque en el caso de la discapacidad todavía hay ciertos limitantes, como el poder moverte, el poder tener espacios más amplios, y entonces psicológicamente, pues, ha habido un poco más el hecho de la depresión, el desánimo. Aunque varios se han mantenido con sus clases cotidianas, de todas maneras, pareciera que el tiempo les ha sido menos, el tiempo no les está, les ha afectado bastante, porque hay este desnivel, además a nivel familiar, ¿no? Los horarios se han diversificado y no han podido agarrar un ritmo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, de alguna manera, también, al ser un grupo vulnerable, pues, se ha manifestado un poco más el, un poquito la depresión, un poquito más el desánimo, aunque tratamos de estar ahí, aunque tratamos de darle continuidad. Sin embargo, esta incertidumbre donde no sabemos cuánto tiempo dure, sí se vuelve un problema y tenemos que seguir acercándonos, y considero que usando estas herramientas debemos estar más cerca de nuestros atletas. ¿Qué viene? Va a ser un tema muy complicado, porque si todos nos vamos a incorporar de una manera esporádica, tenemos que aprender una forma diferente de vida, tenemos que trasladarnos de una forma distinta. En el caso de la discapacidad, pues, muchos son traslados lejos, el usar el transporte público, pues, siempre tienen un doble riesgo, ¿no? Pero sí creo que todas estas herramientas y todas estas oportunidades y todos estos espacios siempre son una nueva opción para acoger a nuestros alumnos, para acoger a nuestra comunidad y poder no dejar que este desánimo viva. Solo tenemos que vivirlo de una manera distinta y sí tenemos que hacer uso de todas estas herramientas que se están presentando, ¿no? Doctor, no sé si quieras comentar algo. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo este espacio a las personas que nos están escuchando. También agradecer este tiempo que nos brindan. Y, bueno, en realidad, sí ha sido un conflicto para el desarrollo de los atletas en los diferentes niveles en los que estos se desarrollan. En verdad, hay una exigencia a modificar el trabajo por parte de los profesionales que atendemos a los atletas. Y, bueno, como todo, ahí me referiría al concepto de Shale. Hay que adaptarse. Hay que estar permanentemente buscando alternativas para que nuestros atletas, los mismos profesionales que estamos involucrados en este proceso científico de trabajo, en este fenómeno multideporte, estemos generando la posibilidad de que esos seres humanos estén no perdiendo potencial de rendimiento, no perdiendo capacidades psicofísicas y estableciendo puntos de encuentro, ya sea presenciales o telemétricamente. Me parece a mí que hay alternativas muy viables para poder estar generando espacios de supervisión, de evaluación, de control, de retroalimentación sistemática a partir de herramientas que existen y a partir de la comunicación que se debe tener entre los diferentes actores de este fenómeno. Creo yo que es un punto de fortaleza, no lo veo como un fracaso, como un espacio de debilidad. Por el contrario, nos permite establecer acciones que fortalecen y quién más que los atletas, que son líderes potenciales, que son gente de resiliencia permanente, que son actores que están en permanente búsqueda de estar rompiendo retos y para mí es un punto de encuentro importante. Me parece a mí que habría que ponderar esta gran capacidad psicológica, física que va generando estos seres humanos y que esto forma parte de su formación y de su potencial de adaptabilidad. Sí, permíteme nada más decir que efectivamente creo que es una oportunidad y que tiene que ser ahora como parte del entrenamiento. Imagínate, como bien lo decías, este proceso de adaptación ahora es un nuevo entrenamiento y creo que es una oportunidad, definitivamente. Perfecto. Si me permiten, compartiré... Nada más un momento, Rafa, antes. Mientras que compartes, nada más invitamos a nuestros seguidores que están invitados a hacer preguntas. Eso es todo. Adelante, Rafa. Sí. Mientras el doctor comparte, esperamos sus preguntas. Pueden preguntar directamente en la liga del video en Facebook Live, en Deporte UNAM y estaremos atendiendo sus preguntas. Bien, aquí ya tenemos un acercamiento de algunos ejemplos de entrenamiento deportivo por confinamiento o por pandemia. Vamos a presentar diferentes propuestas de trabajo desde la base hasta el alto rendimiento para poder un poco enmarcar como hemos tenido que adaptarnos al trabajo, tanto entrenadores como metodólogos, como psicólogos. Entonces, eso espero que sea un poco emblemático para poder enmarcar este problema. Bien, lo más importante de todo es que nosotros debemos considerar o hemos enfrentado hasta este momento la situación de que esto tiene que seguir respetando el principio de individualización. Es decir, tenemos que ubicar primero el área o las áreas disponibles para el desarrollo de la actividad. No podemos estar mandando a hacer trabajo ni estar estableciendo cargas, ni estar estableciendo un tipo de esfuerzo si no sabemos si el atleta tiene el espacio para poderlo hacer. Esto marca mucho la relación y desarrollo que existe para el atleta. Otro serían los medios materiales. Tenemos o no una barra, tenemos o no el aparato para hacer fondos, tenemos o no un murpi, tenemos o no un TRX, tenemos o no un balón medicinal, tenemos o no un área para poder hacer flexoelasticidad, etc. Otro de los aspectos considerables a desarrollar serían los medios psicopedagógicos que ya el atleta tiene, es decir, identifica las variables de carga, identifica la construcción de la sesión, de la unidad, le han dado la suficiente preparación como para poder hacer un automonitoreo, para poder establecer bien la relación trabajo-descanso. Habría que un poco establecer estos indicadores para poder generar un programa de trabajo que permita soportar su preparación. Otro de los aspectos fundamentales es la atención y seguimiento de los profesionales durante las actividades físicas y psicológicas por parte de los atletas. En esto debe haber un alto compromiso por parte del staff que atiende a los atletas. Si estamos hablando a nivel universitario, bueno, está el entrenador, está el psicólogo seguramente, o por lo menos un especialista que permite tener un intercambio o debería estar. está algún preparador físico, alguna persona que orienta. En el caso del alto rendimiento es obligatorio, es necesario. Y en ocasiones el mismo entrenador funge como preparador físico, lo prefiere así. Y bueno, se establece una relación holística, integral, en este sentido. Es importante este aspecto, es fundamental que el profesional esté en permanente acercamiento con el atleta para estar monitoreando el nivel de impacto que está teniendo el programa de trabajo en este confinamiento. Otro de los aspectos y que pocas veces se usa en el ámbito normal de entrenamiento, en el plan de entrenamiento, es la sistemática evaluación, la necesaria evaluación que vamos a tener que desarrollar y realizar con los atletas. La evaluación que evidentemente cumple una función bipartita, es cuantitativa y cualitativa, es imperante que se esté aplicando y desarrollando en este plan de confinamiento, en este plan deportivo en estado de confinamiento. Es otro aspecto relevante que a mí me parece que nos permite realmente acuñar la palabra entrenamiento para ese ser humano. Y el feedback, la retroalimentación permanente. Por lo tanto, estamos aquí viendo en esta pantalla una serie de variables que son necesarias de ubicar, de establecer, de aplicar para poder verdaderamente hablar de un plan de preparación en confinamiento por esta pandemia. un ejemplo de un sujeto que es real el plan, su objetivo es únicamente mantener sus capacidades condicionales, la fuerza en este caso, un ejemplo directo con ejercicios que todos conocemos, sujeto de 24 años, estudiante de maestría que pesa 80 kilogramos y mide 1.85. Tenemos sus evaluaciones en estos ejercicios específicamente, tenemos una primera evaluación con un máximo de repeticiones, evidentemente la unidad de medida de este contenido de la preparación son repeticiones y una segunda evaluación después de seis semanas, cinco semanas, una segunda evaluación y veamos en plan de confinamiento el avance específico en estos ejercicios de manera sencilla, controlada, evaluada y haciendo un estudio del área que tenía para poder realizar su actividad. esto nos permite evidentemente hacer un plan de preparación y hacer un plan de entrenamiento básico, pero plan de entrenamiento. Mismo sujeto se le recomienda hacer durante dos semanas, o sea, un trabajo en meseta de 14 días, evidentemente, trabajando ya una vez identificando sus máximos de repeticiones al 70, al 80, al 90%, tres series de cada ejercicio al 70%, con un descanso de un minuto entre cada serie de trabajo. Muy bien. Sí, adelante. Sí, bien, empiezan a llegar preguntas, no sé si... Sí, adelante, adelante. Ok. Bien, de Eva Figueroa, de Manzanillo Colima, pregunta, ¿cuáles son los protocolos que se usan para iniciar en el deporte con personas con discapacidad? Perfecto, profesor Alejandrina. Está cerrado el... Está cerrado su micrófono. Sí, Ale, no te escuchas. Está cerrado. Ahí ya. Este, contesto. también es un tema, estoy de acuerdo con el profesor, de hecho, preparé una lámina, no sé si me permitirías compartirla un poquito para decirle cuál es el proceso. Perdón. Rafa. Sí. Voy a quitar, ok. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Mira, justamente para nosotros en el tema de la discapacidad es primordial tener un diagnóstico, o sea, para poder empezar un ciclo deportivo, pues lo estaba explicando muy bien el doctor, definitivamente solo que él estaba en camino al alto rendimiento o a las personas que ya están ubicadas, pero es muy importante en el caso de la discapacidad pues tener esta iniciación. Aquí yo lo pongo en la entrevista, ¿no? Donde tenemos que tener este acercamiento con la persona y de inmediato ver cuáles son las características de la discapacidad. En el tema de la discapacidad no me quiero ampliar mucho, pero sí es relevante saber cuál es el tipo de discapacidad, ¿verdad? Ya sabemos que puede ser sensorial, puede ser motora, puede ser intelectual y es muy importante ver su diagnóstico inicial para saber qué daños incluso colaterales dependiendo la adquisición de la discapacidad y hay que hacer un diagnóstico para poderlos introducir y hacer un análisis de un programa pues adaptado para introducirlos a la actividad física, ¿no? Después de esto pues podemos hacer un análisis para la actividad física y el deporte. Digamos que esa sería la introducción básica para que seguirle dando continuidad al doctor, pero no sé si esto contesta su pregunta. Esperemos que sí. Rafa, ¿algo que quieras complementar? Rafa, no te escuches. Está muy bien, suprimí micrófono para darle atención. Ale, si puedes poner tu pantalla en modo presentación, tu power en modo presentación para que se observe mejor. Ok, tienes razón. Gracias. Así es. Sí, yo me quedé hasta el punto cuatro porque justamente son todos los puntos que está diciendo el doctor, pero creo que con esto contestábamos su pregunta, ¿no? Por si hay más preguntas, no quiero extenderme para darle continuidad. también, ¿cómo se generará la planificación deportiva retomando las actividades para las personas con discapacidad? Híjole, vuelvo al tema entonces, ¿cómo se regenerará? Mira, en el, bien decía el doctor, tenemos que tener una una secuencia de después de este confinamiento, todos están parados en diferentes perfiles, ¿no? Y muchos son de iniciación, o sea, yo te puedo hablar por lo que es el equipo ahorita que compone el deporte adaptado en la universidad, están en un nivel inicial, en un nivel intermedio, el nivel avanzado, pues ya pasa a otro tipo de entrenamiento y generalmente pues es atendido incluso por el Comité Paralímpico Mexicano, ¿no? Este, ¿cómo se va a restablecer? Pues va a depender mucho de la de la situación de la pandemia, sin embargo, vuelvo a vuelvo a lo mismo, ¿no? Es 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 relevante usar estos medios tecnológicos, en el caso del deporte adaptado, ya venimos trabajando tiempo atrás con videos, con herramientas tecnológicas mínimas, básicas, porque lo que sí es muy importante es tener este control visual, porque muchos, muchas de la gente con discapacidad tendemos a hacer vicios posturales y hay que seguir vigilándolo, no solo es poder retomarlo, primero, yo creo que lo que hay que hacer es seguirle dando seguimiento, y como decía el doctor, En este confinamiento hay que hacer ya uso de estas herramientas, hay que seguirnos introduciendo, no hay que dejarlo, hay que incluirnos para que cuando regresemos no sea tan complicado, porque sí, él lo decía bien, incluso en la exposición que hago, pues depende mucho de las herramientas, estamos hablando mucho del material deportivo que tengamos, mucho del espacio, y eso tenemos que adaptarnos, ahorita utilizando estas herramientas que tenemos y ver con ellos, ahorita mi acercamiento ha sido qué tienes, si tenemos una liga, si tenemos una cinta, si tenemos pelotas de esponja, en la misma silla, cuánto espacio tenemos para procurar, y definitivamente pues el esquema se cambia, el esquema de entrenamiento, las cargas van a diferir, son muchas situaciones, tiene que ser esto un poco personalizado, en el deporte adaptado, no me atrevo, yo no me atrevo a hacer un esquema general, porque repito, va a depender mucho de las características de la persona, que si podemos irlos atendiendo, ¿no? Muy bien, Rafa, yo creo que esta va para ti, ¿bajo qué perspectiva se puede motivar a los atletas de deportes de conjunto que ven muy incierto su regreso a las canchas por el obvio de la práctica masiva? Mandan saludos desde la Universidad Autónoma del Carmen, es Francisco Martínez quien pregunta. Sí, muy bien, no, no creo que debamos alarmarnos en este sentido, ¿qué quiero decir? La pandemia va a ser controlada, se generarán formas, métodos, sistemas y desde luego también medicamento para contrarrestar este problema. me parece a mí que en esta primera fase lo importante es que los atletas en deportes de conjunto mantengan un estado psicológico adecuado y esto a través también de la entrenabilidad de las habilidades psicológicas, este es un aspecto súper importante, seguir focalizados, seguir relajados, manejar la respiración, el estrés, focalizarse, automonitorearse, ese es un aspecto relevante, pocas veces se habla de esta combinación que debe existir y es inminente, es una situación indivisible entre la parte de desarrollo físico pero también la parte psicológica y en esto los profesionales debemos estar preparados para poder estimular esta indivisión de capacidades que deben estar interactuando. A lo que voy es a lo siguiente, en concreto los atletas en deportes de conjunto deberán estarse preparando en confinamiento como lo estamos todos y en esta medida al regreso establecer métodos establecer acciones que nos permitan el poder seguir trabajando en cancha con esas reservas con esos cuidados y establecer en determinado momento el uso de aditamentos etcétera para poder hacer el trabajo en conjunto así de fácil será una situación nuevamente como repito de adaptabilidad y al final el ser humano va a ser capaz de salir de esto estoy plenamente convencido y por otro lado el deporte ha sido una variable fundamental para superar este problema es una forma de vida que nos permite estar afrontando esta situación de manera positiva muy bien aquí hay otra pregunta este cuál es el plan para personas con sobrepeso y con cero actividad en este confinamiento cómo poder ir ayudándolos ayudando al corazón poco a poco estamos hablando ahora de otra área pero que hay que es relevante como política nacional política deportiva estamos planteando que el colegio americano recomienda realizar 30 minutos de actividad diaria sin embargo al hacer algunas lecturas y en este momento de confinamiento hay especialistas en el plano de la activación física y práctica para la salud que forma parte de la cultura física realizar al menos dos sesiones de 30 minutos durante el día espaciadas sin embargo si hablamos desde una perspectiva funcional bioenergética debemos considerar que para poder atacar o utilizar las grasas en nuestro organismo los estímulos de trabajo deben estar por encima de 40 a 45 minutos con una intensidad moderada y esto nos obliga primeramente antes de hacer los estímulos aeróbicos hacer estímulos de fuerza con el propio peso corporal para poder generar la base funcional estructural para soportar esos volúmenes de trabajo entonces sería muy importante es una pregunta excelente en este problema que hay ubicar las áreas que tenemos para poder desarrollar la actividad establecer un programa de preparación que vaya orientado hacia el fortalecimiento de ligamentos tendones articulaciones que permitan soportar posteriormente cargas aeróbicas con una orientación de quema de grasa porque de lo contrario vendrán lesiones el estrés será tanto que generará una lesión y esta lesión un retiro de la actividad en confinamiento que ese es un problema mayor porque entonces retirará la persona de hacer actividad física para poderse rehabilitar y es un problema más sí otra pregunta que si pueden orientar con algunos ejercicios unas actividades físicas para superar el estrés en niños con discapacidad Alejandrina mira es un tema delicado pues sí hay temas básicos como dice el doctor Rafa en el tema de la discapacidad primero habría que ver cuál es la discapacidad del niño para saber cómo podemos dirigirnos a él la edad del niño tenemos que ver varias causas te decía yo lo relevante que es primero identificar esta entrevista inicial y con mucho gusto le puedo ayudar puedo tener un acercamiento y con mucho gusto podemos auxiliarle y orientarlo pero no puedo no me atrevo a dar algo tan general sin primero identificar un factor importante cuál es la discapacidad del niño el origen de la discapacidad y tener dependiendo también del origen de la discapacidad cuáles son los elementos que yo tengo porque porque además tiene que haber un estudio previo no solo son los documentos lo que te lo dice generalmente me acerco a un grupo multidisciplinario necesito también la asesoría de un médico te digo va a depender mucho de la de la discapacidad lo que sí puedo hacer es tener el acercamiento yo les dejo mis datos y con mucho gusto por estos medios que estamos utilizando si puedo empezar a hacer una rutina porque hay que darles seguimiento necesito verlo cómo reacciona cuáles son sus puntos de movilidad no sé eso bien otra vez creo que ya lo he dicho ya se contestó más bien creo que acabas de contestar esta otra que preguntaban cuáles son los protocolos que usan para orientar a las personas con discapacidad para orientarlo a un deporte adecuado para él insisto para un deporte primero tenemos que ver si él ha tenido una actividad física tendríamos que analizarlo en particular vuelvo a insistir necesitamos saber cuál es el tipo de cuál es la discapacidad cuál es el diagnóstico si ya tuvo si ya quiere llegar a un deporte vamos a ver si ha tenido previo a una actividad física y no es una rehabilitación no me refiero a una rehabilitación tiene que ser una actividad física que ya haya tenido un previo entrenamiento donde ya haya tenido un proceso adaptativo y después podríamos introducirlo al deporte en el caso de la discapacidad hay muchos deportes en los que se pueden incluir pero si la meta es competir también entramos en otro en otra situación porque en el caso de las personas con discapacidad que practican un deporte y que quieren ser competitivo también va a depender que la discapacidad y en una clasificación funcional o psicológica o en visual de un médico esté dentro de las clasificaciones o sea es un tema complejo no me atrevería a decirle bueno pues es que puedes practicar esto lo otro aquello ya garantizo puede practicar muchos cualquiera puede practicar cualquier deporte pero para mí sí es primordial preguntarle cuáles son sus necesidades cuáles son sus expectativas deportivas y repito volverme a la base al principio y a sus órdenes para atender cualquier duda muy bien gracias aquí es ¿qué opinan de las personas que no hacían ejercicio y hoy que están en cuarentena hacen demasiado ejercicio ¿creen que esto beneficia o baje su sistema inmune? creo que es más para médicos Rafa bueno repito nuevamente estamos hablando del rubro de activación física y práctica para la salud no tanto para deporte en confinamiento pero se puede responder la pregunta con todo gusto es una reacción es una reacción que pudiéramos tener el entrar en un estado de ansiedad y manifestarlo a través de la actividad física habría que hacer una evaluación como primer indicador hacer una evaluación estableciendo previamente los ejercicios que podemos hacer a través del área donde podamos desarrollarlos y en esta medida iniciar con un probable una probable construcción de carga aproximativa de estímulo aproximativo no mayor al 50% de la capacidad del sujeto y hacer un incremento semana tras semana entre un 7 y un 10% para no generar un estrés considerable en el sujeto es algo que está en la literatura para mayor referencia podemos abocarnos a toda la bibliografía del colegio americano en cuanto a las propuestas que se tienen de la activación de la activación física y en esta medida pues establecer parámetros para poder generar un programa de activación no es adecuado evidentemente hacer la actividad a máxima intensidad a máximo volumen de la posibilidad porque esto evidentemente va a generar una lesión y más cuando son personas sedentarias que usualmente no practican deporte es muy peligroso que se esté abusando en este sentido de la actividad física sin tener parámetros objetivos para poder realizar la actividad por otro lado está el especialista abocarse a un especialista a través de este tipo de herramientas que las hay y en esta medida establecer su programa de trabajo bien este pregunta para ti Rafa otra vez ¿qué opinión tiene de las marcas personales y récords nacionales que están generando a pocos días de salir de confinamiento en algunos países de Europa? Desconozco desconozco este este caso no podría establecer una reflexión al respecto y este prefiero prefiero dejar pasar la pregunta Emanuel Emanuel Ortiz ¿qué baterías de pruebas recomienda para evaluar deportes de conjunto ahora que se regrese del confinamiento? Rafa se cortó la ¿qué baterías de pruebas recomiendas para evaluar deportes de conjunto ahora que se regrese del confinamiento? va a depender el deporte muy buena pregunta gracias la batería de pruebas las pruebas que conforman la batería debe ser ajustada a cada deporte aunque hay pruebas genéricas por ejemplo la que no puede faltar es en este deporte acíclico de potencia variable la Yoyotest traje un ejemplo de una app gratuita para que la puedan evaluar también tenemos para deportes cíclicos la BIP la 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 prueba de BIP que también es una app gratuita que te puede ayudar a estarte evaluando sistemáticamente otra serían las pruebas de fuerza con el propio peso que bueno puse ya un ejemplo directo que son necesarias para reiniciar la activación de trabajo ya específico en cancha como parte inicial pero hay otras pruebas que cada deporte va a generarse a partir de las características del deporte son deportes de conjunto sí pero no todos se manifiestan igual no todos exigen la misma implicación de grupos musculares tanto de tren inferior como de tren superior pero por lo pronto la potencia aerobia máxima sería necesaria evaluarla la fuerza con el propio peso sería necesario evaluarla la capacidad de velocidad con tendencia general podemos utilizar la prueba validada a nivel internacional de shoot de velocidad que establece distancia de 10 metros que también se puede utilizar en confinamiento y en este sentido pues repito ir estableciendo la batería de pruebas conforme las características del deporte y de la actividad ok preguntan en general ¿cómo manejar un entrenamiento en casa para deportistas que requieren instalaciones por ejemplo natación levantamiento de pesas fisicoculturismo etcétera me permitirían poner unas diapositivas pasaría entonces directamente a compartirles voy directamente tenemos ahora un un este preparación física para natación en confinamiento de un atleta de marca que aspira a marca olímpica está haciendo su preparación para preolímpico es un ejemplo muy claro de que las cosas se pueden hacer a partir de una planificación sistemática y adaptativa aquí tenemos la preparación física en confinamiento del doctor Ulises Méndez entrenador paralímpico su objetivo general es mantener los niveles de fuerza resistencia a la fuerza y flexo elasticidad logrados con anterioridad en confinamiento estabilizar estados emocionales y de afrontamiento ante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus objetivo específico mantener el control de peso corporal hasta antes del confinamiento y aumentar de un 10 a un 15% el porcentaje de masa muscular entrenar las habilidades psicológicas que permitan mantener estados psicológicos adecuados durante y después del confinamiento establecemos como medios para poder trabajar ligas verdad que se utilizan mucho en natación para poder simular los gestos motores competitivos balón medicinal y bandas sin fin vemos de manera directa un microciclo de entrenamiento todos los ejercicios que ustedes están observando están realizados en en este en confinamiento en un lugar cerrado y donde se está adaptando la atleta para poder mantener la preparación física bueno aquí observamos de manera general esta charla no es de variables de carga sino de entrenamiento en confinamiento pero sí pues observamos en todos los cuadros que ustedes identifican las variables que constituyen las cargas de entrenamiento como son las series las repeticiones los micro descansos los macro descansos los medios de trabajo el establecimiento de la interconexión de actividades las tareas a desarrollar y todo esto va a generar un efecto de carga interna y carga externa carga externa lo que estamos viendo carga interna el impacto funcional que estos ejercicios están generando en ese ser humano por otro lado hábilmente y con gran profesionalismo se está desarrollando un programa de preparación psicológica en confinamiento a través de temas actuales temas que refuercen la preparación del atleta para poder mantener los estados adecuados psicológicos para afrontar este fenómeno de confinamiento muchas gracias muy bien preguntan qué bibliografía recomienda para un estudiante de ciencias en el deporte sobre el método de planificación deportiva tanto para la población y alto rendimiento perfecto hay dos corrientes que podemos identificar en este en este desarrollo histórico de la planificación del entrenamiento tenemos a un grupo que pertenece de alguna manera a los clásicos propuestas generadas en los años 50 60 y que después se difuminaron por todo el mundo pero está la planificación alternativa que es otro gran grupo de innovadores que han sido algunos alumnos de estos clásicos como Isurin y Matbiet que Isurin y Berhosansky que fueron alumnos de Matbiet están también tomando principios de Jara alemán pero que establecen una diferencia en cuanto a la posibilidad de planificar y esta posibilidad de planificación de entrenamiento va a depender del nivel en el que se mueve el atleta recordemos que no todos los atletas tienen la misma exigencia competitiva y multicompetitiva es decir si el atleta es de nivel regional estatal nacional y tiene tan solo una competencia o dos en el año que tiene que afrontar y que con eso está cumpliendo con sus objetivos de atleta podrá utilizar en una planificación tradicional como se conoce en la literatura para ello comentaba que autores y que literatura tres autores fundamentales específicamente de Trishkar o Solin y Matbiet para el caso de la planificación alternativa que se fundamenta más hacia la búsqueda de el logro de 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 altas marcas en breves espacios temporales para sufragar las multicompetencias que aparecen durante el año están autores como Isurin Tachín y Berhosansky básicamente muy bien Alejandrina que recomiendan para una persona ciega que se inicie en el ejercicio con cuantos con cuáles ejercicios podemos empezar pues mira lo que decía el doctor es muy muy relevante si se está iniciando pues primero tenemos repito hay que hacer el diagnóstico porque si bien es cierto para mí sigo insistiendo en lo mismo porque hay que ver el origen también de la discapacidad y de su ceguera total a veces hay factores colaterales pero sí hay que hay que ver que no tenga sobrepeso hay que ver si nunca sé que está comenzando pero a veces estoy comenzando no sé si en la actividad física en realidad que haga y tendríamos que empezar pues de una manera conservadora definitivamente viendo sus características pues si hay que poner una rutina mínima básica empezar a hacer esta activación como decía hay varios incluso podríamos hacer un programa inicial porque aquí en el caso de la discapacidad visual a veces no hay mayor problema pero si he detectado algunos puntos cuando tienen algún problema todavía interno y habría que ver qué tan intenso pudiera ser de cualquier manera podríamos este te digo a mí me es muy relevante a mí me gusta tener el acercamiento directo pero si su entrenamiento tendría que ser básico de activación física basado en en cargas y viendo como como el espacio que tiene qué podemos hacer cuáles son las herramientas que también puede tener y basado en eso podríamos hacer una rutina eso también es una variable primordial necesitamos necesitamos saber cuáles son los elementos que con los que cuenta para poder iniciar una activación fíjate que a veces hacen uso o abuso de incluso de herramientas como son las botellas de agua y las llenan de arena y como decía el doctor estamos haciendo este un abuso de la planificación deportiva y pues yo me atrevería a decirle que que tendríamos que ver cuáles son sus cualidades como como decían hace rato no sabemos si tenemos sobrepeso si ya tiene una base yo creo que hay que hacer un diagnóstico ok también aquí hay otra bueno son dos preguntas pero bueno es la UNAM tiene algún programa de deporte adaptado la respuesta sería sí y también preguntan qué deportes tiene Alejandrina pues como deportes tenemos el fútbol el fútbol justamente para para la discapacidad visual tenemos este natación tenemos basquetbol estamos iniciando con el tema del tres por tres tenemos tenis de mesa también estamos desarrollando el estamos desarrollando el remo tenemos atletas en remo el tiro con arco que está haciendo una fortaleza también en la universidad también es un deporte muy muy noble para la gente que comienza la activación física que por cierto también la pueden practicar ciegos y débiles visuales el tiro con arco por ejemplo actualmente estamos viendo la posibilidad de comenzar con el canotaje ya hemos tenido acercamiento tenemos una asociación el presidente de la asociación y entrenador de la UNAM también hemos tenido acercamiento para que los los atletas interesados o los alumnos interesados empiecen a desarrollar este 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 deporte en particular a grandes rasgos estos son los que los que contamos y va a depender mucho del tipo de discapacidad que tengan muy bien este que opinan de la planeación mixta es más para deportes individuales o también sirve para deportes grupales yo creo que sirve para deportes grupales pero Rafa a qué se refiere con planificación mixta así está planteada que nos diga a qué se refiere con planificación mixta para encuadrar mejor la respuesta ok esperemos que lo haga para deportes de combate qué trabajo recomiendan atendiendo al nivel del atleta muy buena pregunta también habría que nuevamente volvemos a la palabra clave la evaluación es un este aspecto relevante en el proceso de planificación y más en confinamiento piense cómo ha habido varias preguntas que caen precisamente en que no podemos estar haciendo actividad los atletas sin tener un nivel de umbral de rendimiento actual eso es súper importante por lo tanto el profesional que atiende al atleta debe supervisar debe acompañar y debe planificar y aplicar ese plan ese plan de trabajo en deportes de combate será necesario ubicar qué tipo de deporte también pero podríamos establecer un trabajo técnico porque si el atleta se encuentra solo puede desarrollar su actividad tratando de buscar un perfeccionamiento técnico posteriormente ubicar bien los espacios donde pueda desarrollar esta actividad podríamos pasar a una lámina si gustan por ejemplo de un atleta también que está buscando su pase olímpico en el sentido de en un proceso también de rehabilitación pero con un trabajo paralelo de trabajo técnico es decir ella fue operada de rodilla también muy buen estudiante buen ser humano y pues le digo porque la conozco he estado muy muy ligado a su proceso de trabajo aquí observamos el contenido de la preparación se aboca al componente técnico se están desarrollando actividades que son propias del deporte de esgrima verdad de florete femenil de natal y de la luz la cual está buscando participar en el preolímpico para poder acceder a la olimpiada y no ha dejado de entrenar ha estado desarrollando su trabajo y en esta medida pues habría nuevamente su entrenador es el licenciado José Manuel Rascón pero habría que establecer muy bien el nivel el nivel de afrontamiento competitivo que tiene que desarrollar el atleta ahora estamos por ejemplo en el nivel universitario pues todavía no se no se confirma el desarrollo de la universiada que este es un factor fundamental para poder desarrollar un plan de preparación en el ámbito universitario tuvimos la oportunidad de estar trabajando en el ámbito universitario varios años y bueno te te generaba un conflicto la doble planificación que por ejemplo debía existir si participabas en Conadei o si participabas en anteriormente Conde en este sentido habría que establecer el nivel de preparación del atleta habría que considerar en este caso por ejemplo que estoy presentando ya sabemos que la olimpiada se transfiere para el año que viene sabemos que tenemos un tiempo para poder o se tomó la decisión de operar a esta atleta previamente durante el principio del confinamiento para poder ir adelantando ya la preparación con vista a la participación en el periodo bien adelante Rosy tu micrófono tu micrófono tu micrófono gracias bien perdón voy a hacer dos dos preguntas ambas son para para Alejandrina van muy relacionadas entonces las leo primero y para para que contestes Ale cómo ayudar a que un niño con autismo tenga la confianza de empezar a realizar deporte y con qué tipo de deportes puede empezar y la otra para una persona autista con deseos de hacer deporte podrían orientarlo para iniciarse en este ámbito sí sí se puede sí se puede orientar pero en el caso del autismo es un tema delicado ¿por qué? porque él tiene que tener primero el acercamiento con ellos es primero tener a alguien de toda la confianza ahí lo complicado es poder utilizar el mismo lenguaje que necesito a veces creemos en el caso de la discapacidad intelectual que que podemos utilizar el mismo lenguaje y no siempre es así a veces con ellos se puede trabajar por imitación aún en el autismo hay diferentes niveles y hay diferentes trabajos a veces la familia depende de la edad va a depender mucho de cuánto la familia haya trabajado con él y vuelvo a lo mismo sí había que verlo había que analizarlo y aquí me gustaría retomar el punto primordial del diagnóstico de poder tener este acercamiento en el confinamiento lo único que puedo recomendar es que la persona más cercana a él quién es la persona a quien más confianza le tenga si en verdad a él le gusta la activación física o es lo que pretende el papá si ya tiene un entrenamiento previo para para poder este interactuar con él y poder dar ciertas indicaciones por ejemplo te puedo hablar de un caso que tengo y el chico inicialmente pues obvio no permiten a veces que uno los toque uno que tenga un acercamiento ni verbal entonces les tienes que dar su espacio y tienes que ir identificando cuál es su manera de poder aceptar alguna indicación y hoy en día pues es un este es un gran tenista hoy en día ya el otro día dijo en mi cumpleaños que quería que lo abrazaran ¿no? y yo dije que te abracen todos y sí dijo que sí por ejemplo pero él necesita a veces su espacio y necesita estar encerrado practicando él practica el tenis de mesa y lo hace muy bien pero tiene que estar solo tiene que estar aislado te digo ahí es es complicado es complicado necesitábamos ver ciertos factores que hay de acercamiento con quien tiene confianza para ir introduciéndolo ¿no? y también la edad son muchas muchas no me atrevería a decir más ¿no? solo que sí hay que tener este estas circunstancias presentes ok muy bien gracias durante el confinamiento ¿cuánto se puede planificar mesociclos o microciclos de preparación específica o por las condiciones del confinamiento únicamente se tiene que planificar una preparación general? no de hecho la diapositiva que mostré anteriormente en el caso de Esgrima con esta atleta Nathalie se está presentando un desarrollo técnico y para mantener los gestos motores esto es muy la pregunta es muy importante así como en los pilotos hay que estar haciendo simulación a través de softwares en el atleta debemos estar activando esos grupos musculares con esos grupos específicos de trabajo con esos gestos específicos para no perder la preparación es muy importante desde la parte cortical estar estableciendo un programa de preparación técnico en tanto se pueda realizar por ejemplo en el caso de natación que tocaron ese deporte existe un aparato específico para seguir manteniendo el trabajo de gestos específicos en tierra recordemos que en la natación la planificación se divide en dos trabajo en tierra y trabajo en agua y en este plan de confinamiento se aboca a tratar de mantener los gestos motores específicos en agua para transferirlos en tierra utilizando ligas y utilizando el equipo específico que existe para poder desarrollar los gestos específicos en natación en el caso del esgrima pues se establece el trabajo con el arma en espacio reducido se desarrollan fintas desplazamientos ataques la reposta en modelación en este sentido respetando los tiempos en los que aproximadamente duran los combates y puede ser que estos rounds sean con tareas dirigidas o con desplazamientos específicos etcétera pero la respuesta concreta es si se pueden desarrollar microciclos y mesociclos o fases de preparación dependiendo al modelo de planificación en el que uno se esté moviendo en plan de confinamiento claro que si se puede bien para ir cerrando este que les parece si este dan un comentario general este te parece que empezamos con Ale por favor tú Alejandrina no te escuchamos ya gracias este si quiero poner solo una diapositiva de cómo cómo desde mi punto de vista cambiamos el ahorita la prioridad en el en el confinamiento en un punto en particular permíteme aquí teníamos esta diapositiva donde aquí estaba el análisis el el planamiento no voy a dar más el plan de entrenamiento la elaboración de los cronogramas y los recursos en esta como 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 le sigo no me a ver es que quería poner lo que quería invitarlos no avanza ahí avanza aquí si se ve perdón si se ve no se ve es que no sé por qué no no se ve aquí y aquí en este confinamiento lo que estoy poniendo como primera como primera instancia para para esta temporada es hacer este diagnóstico incluso de manera personalizada cuáles son los recursos materiales con los que contamos y cuáles son los recursos tecnológicos con los que podemos tener para partir de ahí entonces tenemos que ver cuáles son estos recursos como lo mencionaba este el doctor Rafa si tenemos alguna liga si tenemos algún balón medicinal todos estos recursos con los que podemos tener para entrenar y qué espacio contamos qué recursos tecnológicos podemos tener o con o con qué podemos acercarnos esto va a ser muy importante que hagamos un diagnóstico de manera personalizada esa es mi recomendación para poder después acercarnos en este caso en el deporte adaptado como te lo dije para mí es primordial que las que las personas tengan un entrenamiento una evaluación personalizada y entonces ya podemos hacer un plan de entrenamiento basado en los requisitos que tienen porque imagínate que se les haga o se les sugiera no cuenten con eso pues no no se trata de llevarlos a la frustración sobre todo los que están de iniciación o los que están en una temporada inicial o como decía Rafa hay que ver cuál es su objetivo y basado en el objetivo es como tenemos que este que empezar pero si sugiero que ahora vamos a trasladar el punto siete de la lámina anterior que tenemos que ver qué herramientas contamos para seguir en el confinamiento pues compartiendo ¿no? Claro este Rafa pensé que nos había sido preguntan tengo setenta y un años siempre he hecho ejercicio participativo en atletismo tengo problemas con válvula aórtica qué ejercicio sería recomendable bueno primeramente está en grupo especial considerado un grupo especial por lo tanto lo que se tiene que hacer es estar en permanente observación por un especialista y efectivamente puede desarrollar trabajo aeróbico no puede ser no se le pueden aplicar cargas de intensidad extrema por lo tanto debe tener la asesoría de un profesional que le permite establecer haciendo un monitoreo a partir de indicadores clínicos no invasivos e invasivos en su momento para poder prescribir la actividad física básicamente si me permiten pasaría a compartir nada más pantalla para hacer una parte conclusiva en cuanto a las exigencias que está teniendo el confinamiento me gustaría pasar directamente al desarrollo de habilidades psicológicas que debe o que se debe estar también acuñando en los planes de entrenamiento a través de de un profesional puede ser el mismo entrenador desde luego muchas veces el atleta lo único que con el único material humano que cuenta es con el entrenador y bueno sería relevante considerar que el entrenador debe debe identificar y debe establecer formas en las cuales puede ayudar al atleta a automonitorearse en plan de confinamiento a concentrarse cómo manejar la tensión a seguir ejercitando la memoria recordemos que la resiliencia es súper importante en este momento manejar la alta tolerancia a la frustración la la habilidad para poder inducir estados de relajación es súper importante el manejo de la capacidad volitiva el control de la respiración son aspectos súper importantes si esto no se trabaja lo más seguro es que se presente un fracaso en el plan de trabajo en estas condiciones las habilidades psicológicas son fundamentales voy a presentar una serie de apps que existen diversidad de ellas de manera gratuita pero que en este momento nosotros las estamos aplicando para poder generar un plan de trabajo y establecer una supervisión y un acompañamiento telemétricamente este es un ejemplo de una carga por ciclismo indoor que a mucha gente le gusta tanto correr en banda sin fin como en bicicleta estática o en rodillo esta carga de trabajo se desarrolló en un área cerrada el objetivo es un alto volumen de carga estamos hablando de un volumen de 3 horas 43 minutos en las cuales aquí vemos todo el desarrollo a través de un indicador de método clínico no invasivo que es la frecuencia cardíaca la quema de calorías que fue de 2.058 kilocalorías la frecuencia cardíaca máxima y mínima durante la actividad y bueno toda una serie de datos que podemos nosotros estar analizando con esta plataforma que es Polar Flow que es gratuita y que tan solo necesitamos una banda Bluetooth para poder enlazarnos con con el mismo teléfono podemos estar desarrollando el vaciado de datos a través de una app gratuita aquí tenemos una carga que duró 40 minutos a partir del intercambio de velocidades con una relación 1-1 aproximadamente de trabajo en banda sin fin es un estímulo de 3 estímulos durante el día la carga es de 4 horas al día estableciendo una hora de elíptica una hora de 2 horas de bicicleta y una hora de carrera aquí vemos un estímulo el último estímulo del día domingo de esa carga de 4 horas en confinamiento también solamente recomendarles las siguientes apps que repito estamos utilizando actualmente no son apps que tengan un costo son opciones y herramientas que podemos estar aplicando en nuestro programa de preparación tanto de atletas universitarios como de atletas de marca internacional tenemos el yo-yo test para evaluar la potencia aerobia máxima es una app gratuita ahí ustedes lo tienen tenemos la prueba de bip la prueba de shoot o de 20 metros que también es una app gratuita la pueden tener en sus celulares sin ningún problema nos da mucha información también mide lo mismo pero para deportes cíclicos esta para deportes acíclicos esta para deportes cíclicos tenemos el polar beat que por el celular ya les compartí como podemos estar recabando la información para poder hacer un análisis más objetivo de nuestro trabajo tenemos esta app que estamos utilizando mucho para conformar cargas de trabajo y la si no tenemos quien nos controle el tiempo la actividad la intensidad pues bueno aquí tenemos esta app que nos permite hacer el diseño de cargas muy específicas para poder desarrollar nuestro trabajo en confinamiento lo estamos utilizando actualmente también polar float que también podemos tenerlo en el celular es del grupo del polar que es una marca finlandesa que son los que más historia y medios tienen en el campo de la pulsometría cuentan también con una app que es polar team para hacer un recabar información telemétricamente yo lo he hecho hasta en 30 40 metros sin ningún problema y a través de un ipad tenemos si no tenemos la banda y queremos estar monitoreando la frecuencia cardíaca de manera gratuita tenemos estas app que nos permiten a través de un rayo de una de la de la de la lámpara del celular podemos identificar nuestra frecuencia cardíaca también sin ningún problema esta perdón esta es por por rayo tenemos la la elite hrb muy recomendada para poder establecer el impacto funcional que tiene la carga 24 horas antes o el día anterior es mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca para las personas que hablaban de problemas cardíacos de intervención cardíaca bueno esta es una alternativa que nos permite establecer una evaluación numerológica numérica a partir del análisis a través de la plataforma de la app para poder identificar la relación existente existente entre las crestas de la de la de las frecuencias cardíacas y poder indicar en qué medida el impacto funcional del trabajo anterior nos permite afrontar la carga consecutiva es elite hrb gratuita también esta es otra app que también estamos utilizando para contrastar la anterior para medir la frecuencia cardíaca y también nos hace un parámetro una evaluación sistemática día con día fíjense fíjense ustedes en este cuadro que también la mayoría de de la de bueno algunas de las apps que les he presentado manejan el índice de percepción de fatiga que es una variable que también se está utilizando mucho en plan de confinamiento para poder relacionar el impacto funcional que tiene la carga con la percepción de fatiga que está teniendo el atleta o la persona que está realizando la actividad vale la pena hacer una reflexión al respecto muchas gracias muy bien este bien yo creo que vamos a dar ya por terminado aquí la la sesión agradecemos ampliamente a todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de esta de esta semana en todas las sesiones del de este consultorio deportivo les invitamos a que continúen atentos a nuestras siguientes emisiones podemos este hacemos invitación a las sesiones del día de hoy a las 12 del día que tendremos la activación de baile a las 5 de la tarde tendremos activación para niños a cargo del equipo de extensión de rugby y bueno este les agradecemos tanto a la licenciada Alejandrina como al doctor Rafael su participación y muchas gracias por todo muchísimas gracias muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca ya saben estamos a la orden gracias ¡Gracias!